Bueno, hace algún tiempo, cuando yo era niño, cuando yo era niño, la primera película que yo me acuerdo de haber visto con mis papás fue la película de las Tortugas Ninja. Pero yo de carajillo era muy en el día, y pues, incluso ir al cine era muy complicado para mis papás, y nunca me pudieron complacer con tener una figura de las Tortugas Ninja. Y yo me acuerdo de esas figuras tan bonitas, y hoy andaba en la ferretería, ahí en el Centro Comercial, por donde digo yo, que también tiene una Universal. Y me encontré estas figuras, que son muy, pero muy parecidas a las figuras que yo quería. Vean qué belleza. Estos son de estilo retro, ¿verdad? Que de hecho yo, de carajillo, siempre me cuestioné por qué no se parecían a las de la película. Ya luego me di cuenta que es que estas figuras las hizo Playmate. Por aquí está la marca. Playmate las hizo. Estas figuras son basadas en los cómics de las Tortugas Ninja. La película salió de los cómics. Y estas figuras no son exactamente las que yo de niño quería, sino que estas son como una versión que salió después, que tiene la característica de que por detrás se le abre el caparazón. Dice Storage Shell. Se le abre el caparazón y se le pueden meter las armas. No todas, ¿verdad? Porque la pizza y el palito no le caben, pero son muy, pero muy parecidas a las que yo quería de niño. Estas son las ediciones del 2023. Por aquí está el año... No, 2022, dice. Pero me imagino que se vendieron en el 2023. Y vean esta otra, el Miguel Ángel. Qué bonita que está. Tienen las armas de las originales. Verdad, eran muy parecidas. Pero traen adicionales para poderlas meter atrás del cajón, ¿verdad? Este otro es Rafael. Qué belleza. Este, me parece que el color era diferente. Porque hay unas que salieron en el 2003 que tienen el cinturón rojo y hay otras que sí son con este mismo color. Entonces, realmente no sé cuál es. Y hay una de estas figuras que las armas no venían en el plástico, sino que venían como todas unidas en un solo plástico. O sea, como que las imprimieron o las hicieron todas pegadas. Y yo no las tenía que zafar con un cúter o a pura presión. Por último, tenemos a Leonardo. Vean qué lindo que está. Ahora, ¿por qué las compré? Porque realmente yo nunca había comprado nada de las Tortugas Ninja porque son cuatro. Y siempre he considerado que es muy sin chiste comprar una, ¿verdad? Comprar una y no tener el resto, ¿verdad? No tener el resto. Y entonces me encontré estas en la Universal, que es una tienda de porte mental que hay en Costa Rica. Que trae muchas cosas para niños. Me la encontré y estaba a las cuatro, ¿verdad? Que eso, pues, ya era suerte, ¿verdad? Porque casi nunca he visto a las cuatro. Pero lo que me llamó la atención es que estaban con un 29% de descuento porque hoy es 29 de febrero. Entonces le pusieron como chiste un 29% de descuento. Todos sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Seguro le subieron el precio mucho y le bajaron algo, pero... Me costaron aproximadamente 8 mil colones, que serían unos 15 dólares más o menos. Que realmente están muy baratos. Porque originalmente valían 20 dólares. Un poquito más de 20 dólares. Entonces aproveché para comprarme las cuatro de la tira. Y ya tengo la colección que siempre quise de niño. Aunque no son las originales, pues me llama la atención que tienen esa característica. De que tienen el cajón, el caparazón como si fuera un almacenamiento. Y estas armas adicionales que están muy bonitas. Y se parecen mucho a las que sacaron en los noventas. En los noventas hay una edición de estas que tienen el almacenamiento. Otra cosa que me llamó la atención es que, no sé si ven que, si se siguen cayendo, ahora no va a pasar. Que tienen la tarjeta muy completa y es muy parecido al arte a las originales. Entonces, eso me llamó también mucho la atención. El estado de conservación en que están y el precio. Porque usualmente cuando ellos bajan el precio, ahí en la universal, lo bajan porque tiene ya la tarjeta ya muy golpeada. Tiene el plástico arrugado. Estos están casi que en óptimas condiciones. Entonces, otra tontera más que logro conseguir que en mi niñez yo quería y que, pues, por el tipo de vida que mi papá me podía ofrecer y mi mamá, pues, no llegué a obtener. Ahora sí, ahora sí lo tengo. Ah, otra cosa. Esta figura de Leonardo, me parece que la original, el bichito lo tenía como torcido y solo traía uno de estos. O lo traía uno encima del otro. Pero es diferente. Fuera de eso, todo está parecido. ¿Cuál es el que trae los... Estas cosas de atrás? Se supone que estos... No, este no. ¿Cuál es el que trae los chacos? Este, el de los chacos. No sé si logran apreciar que ahí tiene tres huequitos para meter los chacos. Pero realmente, y es un error que copiaron de la original, deberían ser cuatro. Cuatro huequitos para los chacos. Porque se mete este y este. Y este. Este queda sonto. Entonces, lo que usualmente uno hace es que le mete esta arma y este se la pone en la mano. Pero me causó curiosidad que, a pesar de ser una revisión, no le arreglaron los tres huequitos. Entonces, era que debía de tener y le dejaron este... Digo, no le arreglaron los cuatro y le dejaron solo los tres. Bueno. Hace tiempo que no subía cosas y, pues, no sé. Me he encontrado cosillas recientemente que me han llamado mucho la atención. Por acá voy a meter ahí con algo que nada que ver de un video que subí ayer, por si quieren verlo. Sobre estas figuras de Marvel que hace una empresa panameña, que es de Centroamérica. Por aquí está el número de teléfono, por acá que dice 507. Estas figuras, vean qué lindas que están. De hecho, ahora andan unas de Marvel que, la verdad, ya desearon que fueran así. Porque incluso tienen como impreso en un sticker el pintado. Y estas hasta la capa atrás del Thor no lo traen. Voy a ver si las puedo comprar. Lo que pasa es que estas cinco figuras me costaron casi que igual que una de estas otras figuras que yo les digo. Por acá, vamos a ver si las encuentro. Creo que por acá las tenía. Oh, se quemó en el bombillo. Tengo que cambiarlo. Yo por aquí las tenía, pero... Ay, tengo que ver cómo acomodo para tener todo eso accesible. En algún lado están ahí metidas. No. Todo el bici, no pude comer mis cosas. Tengo que hacer mis de estas con la vila para que... Porque ella era la que me ordenó todo esto. Ay, cómo lo tengo ahí hecho un despelote. Bueno, si puedo, hago un video haciendo la comparación entre esas y las que eligo yo que están carísimas y para mí son de mala calidad. Bueno, los voy a dejar. Los voy a dejar porque si se me largo el video ya perdimos mucho tiempo. Suerte.